Voy a contar que este libro lo encontré en una tienda de segunda y me gustó mucho. Momentos simples de felicidad para disfrutar. Dice que recuerdes relajarte y disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y bueno, casi siempre leo uno... Estos libros los puedes leer de manera esporádica. O sea, cuando quieras lo ves por ahí, lo lees y te gusta. Y bueno, aquí hay uno que se llama Discovery the Child with You. Descubriendo el niño que llevas dentro. Y es como un poema, una frase, es un recordatorio que vale la pena tenerlo ahí en casa y recordarlo. Se recuerda cuando eras un niño, el niño que iba adentro para que cantes, rías, juegues, hagas una lista de cosas, de las mejores cosas que has hecho. Y darte un abrazo, aceptar cumplidos, bailar descalzo, planear un secreto, un deseo, reírte de ti mismo y sobre todo recordar lo mucho que te amas. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que dice. Es por Jacqueline Schiff. Pues vale la pena y se los comparto hoy. Les deseo también que tengan un excelente inicio de semana. Estaré publicando de vez en cuando algunos libros. Bueno, ya había publicado anteriormente, pero pues igual, un recordatorio nunca está mal. Y sobre todo libros que nos hagan crecer como personas o nos hagan sentir felices con lo que hacemos en nuestro diario vivir. Así que bueno, un pequeño fragmento de este libro para desearles un mejor y disfrutar un buen inicio de semana. Hasta la próxima.